Hoy arranque el día en lo de mi madrina Y también con mi ahijada Y mirá lo que tengo acá atrás Mirá lo que es esto ¿Vos ve lo que es esa represa? Ese agujero para tomar agua de ahí Que la tira por allá Gracias por ver el video 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 Y pensá que casi no vengo Estos son los túneles Ahí viste recién los túneles Acá estoy en el mirador Gracias por ver el video Gracias por ver el video Escucha, hay eco Wow, nunca había estado Hola ¡Sí, por favor! ¡Mira lo que es eso! Allá hay otro más Es increíble que por acá vengan los autos No sé a qué velocidad Algunos si saben que me lo comentan Muy bien los cordobeses Estuvo el rally acá No hay mugre, no hay nada Está todo perfecto, está todo impecable Y esto estuvo lleno de gente cuando yo lo veía en la tele Este creo que es el quinto Mira qué belleza Y allá no sé si en la cámara se va a ver Pero allá es como picado el agua Y ahí también hay una garganta Mira qué es esto ¿Cómo le va a valer la pena? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!